Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, como siempre, dándoles noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles que lo que está sucediendo, triste realidad, y es que por algunos errores que se cometen, pues los temas de los temidos retenes policiales. No es un secreto, no es ninguna mentira de que hace unos años, hace más o menos 2, 3, 4, 5 años, el tema de los retenes policiales era el de nunca acabar, operativos por doquier, había policía, patrullaje, los conos, las luces, y muchos hispanos eran arrestados. Triste realidad es que antes las cárceles había agentes de inmigración y muchos de esos hispanos eran deportados. De hecho, deportaron muchísimos hispanos aquí en condados como Buinette, Clayton Cobb, deportaron muchísimos hispanos y la triste realidad es que muchas familias fueron separadas. Eso ocurrió en los años recientes y no necesariamente con Trump, de hecho está desde antes de la época de Obama, las deportaciones masivas así, pero eso se había acabado, la pandemia, el año pasado con el tema de la pandemia, muchas agencias policiales decidieron parar eso para no contagiarse, para mermar el riesgo de contraer y de esparcir el virus y mermaron el tema de los retenes, disminuyeron drásticamente, no solo en Georgia, sino en Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee, incluso en Florida. Pero ya esto ya está reanimado nuevamente y es que lastimosamente, verdad, sabemos de que hay miembros de nuestra comunidad que no se portan bien, no vienen a respetar las leyes, los han arrestado, han puesto retenes aquí en Clayton, básicamente todos los días están poniendo retenes y han sido algunos latinos arrestados con drogas, con metanfetaminas, con gravina y mucho dinero en efectivo y también armas de fuego. Entonces la policía ha dicho que debido a eso, para los que creen que todavía es mala idea el tema de los retenes, que ellos no van a parar, van a seguirlo haciendo y pues obviamente esto va a perjudicar a todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, cuidarnos, no manejar en lo preferible, abstenerse de manejar a menos que sea extremadamente necesario, porque sabemos de que hay cosas que son indispensables, como ir a trabajar, como ir al hospital o lo que sea, pero hay otras que ir a comprar una pizza, uno la puede ordenar por teléfono, o sea, hay cosas que no son indispensables y así sucesivamente. Entonces abstenernos de manejar para evitar riesgo de tener contacto con la policía y pues obviamente no respetar las leyes de tránsito al máximo. El tema de los retenes es que ahí, aunque no hayas cometido ninguna violación, cuando ya menos supiste, ya están en medio de los conos, ya están enfrente de la policía y pues lo primero que piden es la licencia. Si el que no tiene licencia, ellos asumen de que la tiene suspendida, de que no tiene licencia, etcétera, y pues va a haber problema. Así es que bueno, mi gente, es en mi crónica de hoy. Aquí están los pormenores, conozcan los hispanos por los cuales han comenzado estos retenes. De verdad, nunca faltan estos cabezones, pero gracias, mi gente, cuídense, su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí, compartan este video. Hasta pronto.